que onda rosa pues aqui esta el desorden eh para llegar al Durango de Norte a Sur que se caiga yo creo que estan arreglando la carretera no no se no se pero parece que si estan arreglando la carreterilla eh se hace un carril aqui antes del antes del Durango se hace un carril pero cuando chequen el dato rosa pues dale chance este un carril pues dale chance creo que es una buena onda pues si al parecer estan arreglando rosa estan echando tierrito a los hoyitos sales 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 hijo aurele pues bueno pues le seguimos dando cabeza sobre eso y y